Tránsito de la espera, enternece mi alma pensar en noches de luna que iluminaron el tierno amarillar del tiempo en tu estación de vuelo verde. Aún me rozan aromadas feromonas vivas de aquel sutil aliento, lazo de seda infalible que combina mis mudos y divinos flujos. Fermento de pasiones brotadas en tus siempre húmedos rosales, cultivados nombre y virtud de mujer tras tu inagotable belleza. Han crecido las frondas del amor perenne convenido por Dios en su razón preservadora, curada en verdades y juegos infalibles. Alma soy de polvo, luna y sol en largos sueños retenidos en la fe de firmes esperas y frágiles cristales de fantasías inolvidadas. Sobre corrientes transidas, ansiosas bajo murmullos celestiales, tenaces horas socorridas por el censo de tu sangre ardiente. Te recojo en mis hambres despiertas ante los ritos de mis fantasías. Eres el todo conmovido de mis rutas trazadas por mi universo.